bienvenidos amigos a un nuevo vídeo bueno antes que nada quiero agradecerles a todos porque ya somos más de 2500 personas 2500 suscriptores en el canal así que muchísimas gracias a todos por ser parte de este canal y estar día a día comentando y viendo los vídeos muchas gracias y bueno realmente me tiene un poco mal el tema este de no tener club selection realmente veníamos haciendo un vídeo fijo los domingos abriendo club selection y pack opening y bueno esto del COVID-19 como acá informa Konami dice que el equipo de desarrolladores está experimentando una serie de cambios bueno esto es una noticia ya que tiene unos días obviamente pero bueno lo que dice que van a retrasar la UEFA euro lo cual es entendible porque si también la competencia no se juega realmente sacarla en el modo bueno podría ser para matar la cuarentena para quienes estén en cuarentena podrían jugar la UEFA euro igualmente pero bueno por el tema del COVID supuestamente no lo pueden hacer y nos piden disculpas porque tampoco vamos a poder fichar jugadores destacados por un tiempo tampoco aclarar por cuánto tiempo el tema que si no puedes sacar jugadores destacados del club selección como es que puedes poner las cajas de iconic moment que vendría a ser básicamente lo mismo podría exponer de nuevo a boca y a river a los clubes brasileros bueno a la juventus a los partner poner una semana al Barcelona otra semana a la juventus otra al Bayern Munich y creo que nadie se quejaría a pesar de que ya estuvieron muchísimas veces es preferible antes de tener que tirar solo en la caja de iconic moment de la Roma que si la van cambiando porque ya pusieron la de Barcelona y ahora ponen la de la Roma entonces así como hacen esto y se toman su tiempo para hacer esto se podrían tomar el tiempo para poner club selección que además ya están programados en el juego dentro de los datos del juego en la última actualización varios club selección que se filtraron y que están los jugadores en el juego sólo tienen que poner el evento pero bueno aparentemente es algo que no quieren hacer así que vamos a hacer cuatro aperturas de la caja de la serie A y le quería mostrar algo que bueno es este punto de negociar jugadores tenemos a Ozil repetido que no nos va a salir porque bueno no es de la serie A pero si a Ramsey que lo tenemos de la Juve y lo tenemos también del Arsenal anteriormente un poquito más entrenado y tenemos dos Bonucci que bueno realmente no me sirven de mucho me gustaría hacer un intercambio después tenemos a Mendy y del Nápoles también puede llegar a salir repetido Maximovic lo interesante sería que nos salga Bonucci o Ramsey para hacer un intercambio que es más sería el primer intercambio o sea realmente es bastante raro que bueno desde septiembre que bueno desde septiembre hasta hoy haciendo 100.000 gps en aperturas por semana no me haya salido ningún jugador repetido tres veces realmente no sé si llamarlo buena suerte o mala suerte déjenme en los comentarios si ustedes ya te tocaron repetidos si pudieron hacer algún intercambios si pudieron hacer algún intercambio porque yo realmente todavía no y me gustaría fichar a Neymar y bueno me vendría bien por Bonucci intercambiarlo tenemos en la caja a Ronaldo, Chiellini, Godin, Pjanic que lo podríamos sacar para entrenar después tenemos a Lukaku que nos vendría bien también porque no lo tenemos Dybala también tenemos un destacado para entrenar Savage me gustaría probarlo Delic lo tenemos que seguir entrenando así que nos viene bien Ibra me gustaría que nos salga bueno Ramsey el repetido como decía Iguain tenemos el bola dorada antes de que lo pasen a bola negra así que si nos sale este lo podríamos entrenar y después tenemos a Bonucci que es el que estamos buscando por triplicado al igual que Ramsey Manolas lo tenemos a tope y bueno después Donnarumma lo podríamos tener al igual que Alan que es muy bueno Buffon es casi una leyenda tenemos a Nainggoline también de bola dorada muy interesante y al igual que Rabiot que ya lo tenemos si lo quiero entrenar después Belotti tenemos el club selección bueno en realidad de las selecciones de Italia que es bastante bueno y después tenemos acá a Pesela que me vendría bien para reforzar la defensa de la selección argentina si no vieron el vídeo de la selección argentina de MyClub se lo dejo ahí arriba y pueden ver cómo jugar con la selección argentina o con cualquier selección en MyClub y bueno también sugerirme jugadores y ir jugando partiditos con Argentina para ver si podemos hacer una nueva serie de vídeos ya que no está Konami ofreciéndonos muchos desafíos nuevos tenemos a Cieninski que lo podemos entrenar Lautaro lo tenemos al máximo y después acá empiezan a aparecer jugadores del Leverkusen como Ta que lo tenemos casi al máximo Balotelli que me acabo de dar cuenta que la Serie A no está completamente licenciada sino que falta acá el club de Balotelli que es el Brescia así que lo voy a hacer en un próximo vídeo cómo editarlo con las camisetas, el director técnico, bueno el escudo, todo tenemos a Depol que me lo recomendaron al igual que Correa para la selección argentina que estamos formando y después no mucho más a ver un Smalling Perotti ya se le pasó la selección me parece hace rato Maximovich que lo tenemos dos veces y podríamos hacer intercambio de bola dorada Zaniolo lo podríamos seguir entrenando Musacchio puede ser también Pastore que creo que ya no va a formar más parte de la selección y creo que había algunos más interesantes bueno acá después ya hay jugadores de River, de Colón de Liga Brasilera tenemos al Morro García tenemos a Guanchope Ávila que me gustaría que salga realmente a pesar de ser un plata y también está por acá creo que Sebastián Villa que no está pasando un buen momento en lo personal y bueno espero que nos salga también Villa y bueno eso serían los jugadores que más me interesan vamos con la primera apertura no olvides suscribirte al canal dejar tu comentario y tu like y también activar las notificaciones bueno nos vamos a Italia eso creo que es bueno en un principio bueno no tan bueno un arquero Begovic del Milan podría haber sido Donnarumma pero no salió Begovic arquerito plata del Milan Bruno Alves y Fares creo que ninguno sirve para nada 38 años Bruno Alves bueno y por lo menos tenemos un poquito de entrenador de experiencia con cada apertura vamos con la segunda volvemos a ir a Italia y bueno subimos un poquito subimos a Dorada y seguimos con los arqueros bueno es el día del arquero parece Suzuki Sirigu bueno tenemos el Torino el arquero Sirigu y nos toca bueno un lindo pack Gervinio Pastore y bueno Sirigu que no me hace mucha ilusión pero Gervinio siempre con su velocidad es interesante y Pastore que bueno ya decretamos que no va a jugar más en la selección pero por ahí una selección de menos estrellas lo podríamos llegar a usar o inclusive en una selección retro con Pastore Mascherano bueno tenemos a Zabaleta a Romero podríamos fichar a la vez y hacer una selección casi diría 2010 o 2014 mejor dicho podríamos hacer una selección 2014 y bueno 13 entrenadores de 1000 de experiencia vamos con la tercera hasta ahora nada repetido la verdad que los repetidos para intercambio este año lo veo muy difícil y vamos una platita en Nápoles llorente ahí está la camiseta 2020 de Argentina bueno y nos toca Diaguara que lo tenemos y lo tengo entrenado un poco y es bastante bueno nos toca también Patrick bueno creo que solo por Diaguara vamos con la última gracias Konami por no poner Club Selection bueno fuimos Italia las cuatro veces y bueno puede ser Pizze a ver no creo que es Ribery bueno nos sale Ribery una leyenda prácticamente también 36 años nos sale Ribery Pedriño y Sasa o Sasa bueno interesante Ribery bueno amigos esto fue todo por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejar su like y nos vemos muy pronto hasta luego tres gas chu 6 20